1. Fundamentos de la programación. Esta lección presenta una introducción a los conceptos básicos de programación. Proporciona un resumen de algunas técnicas utilizadas para representar la lógica de un programa. Esta lógica es requerida para resolver problemas de la vida real con una computadora. Se asume que los participantes tienen conocimientos básicos de lo que es una computadora, funcionamiento de los dispositivos de entrada y salida, la organización física de una computadora, esto es el CPU, la memoria, y conocimientos relacionados con sistemas operativos. Los temas que se tratan en esta lección son hardware y software, lenguajes de programación, bibliotecas, resolución de problemas con la computadora, el estilo de programación, los roles en la programación de computadoras, y finalmente, el entorno de programación.